Estoy en el ciclo Contar el Tiempo del Cendea de Murcia. Bueno, esta tarde vengo a hablar de museología social y fundamentalmente de la función social. Yo empecé a trabajar en temas de patrimonio y en temas de museo en 1989. Estuve unos años ligado al Museo de Artibérico de Ciganalejo, en Mula. Básicamente, pues allí hacíamos un poco funciones de todo tipo. Básicamente, hacía temas también de educación. Bueno, me licencié en Historia del Arte y me especialicé en temas de museología didáctica y museografía comprensiva en la Universidad de Barcelona, un posgrado en Gestión Cultural y luego también otro posgrado en Terapias Cagrativas. Por mi cercanía en los años 90 al tercer sector y, sobre todo, a los colectivos que estaban muy relacionados con las personas con discapacidad, en mi acercamiento siempre veíamos que teníamos problemas desde los museos, desde los espacios culturales en general, para acercarnos a este tipo de personas, a este tipo de colectivas. Y fue cuando realmente estaba estudiando museología, cuando empecé a descubrir lo que se llamaba en aquel momento la nueva museología, el Minón, que es el momento internacional de la nueva museología. Todo eso es lo que ha derivado realmente, a través de la escuela portuguesa, en lo que se llama sociomuseología o en castellano museología social. Para hablar de museos, para entender básicamente lo que es la museología social, o lo que quería pretender contar esta tarde y esta noche en el Cendea, tenemos que entender, por un lado, que históricamente los museos, hasta los años 60-70, incluso para España, en el colonial, que pasamos un periodo de dictadura, de autarquía de 40 años, realmente, hasta el año 75 y hasta el 1885, con la entrada de la autonomía, los museos no tuvieron grandes independencias. Realmente, a partir del año 85 y posteriormente viene el gran boom de los museos en España. ¿Por qué cuento todo esto? Porque nuestro museo de origen es una museología heredera, lo que llamamos la museología tradicional, donde las principales funciones, cuando hablamos de las funciones de los museos, digamos, es qué deberes tiene el museo, ¿no? Hay uno que es la adquisición, otro que es obvio, que es el más conocido, que es la conservación, otro que es la comunicación, otro que es la educación, pero otro que es la exhibición, que son los más conocidos, ¿no? Realmente la museología española ha estado anclada en lo que es la adquisición y la exhibición hasta el año 70-80. Eso ha hecho que en España la mayor parte de los grandes profesionales y los grandes museos hayan trabajado fundamentalmente esas dos funciones. En contra, digamos, de las corrientes museológicas, tanto de teórica y de pensamiento que estamos ocurriendo en Europa y en todo el mundo. Ya es a partir de los 90 cuando realmente la comunicación, el conocidismo, es decir, que nuestros museos sean más didácticos y más comprensibles al ciudadano, ¿no? Y todo esto empieza a cambiar realmente, ¿no? ¿Por qué museología social? Museología social, entonces, encontramos en España, por poner un caso concreto, pero también es extrapolable a Europa y al mundo. Una museología, digamos, que cumple con sus funciones, está anteriormente mencionada, pero donde todavía, digamos, el museo está ceñido a cuatro paredes. Cuando hablamos de museología social, fundamentalmente hablamos de varios aspectos. Hablamos de territorio, es decir, si la museología llamada, entre comillas, tradicional, tendríamos por un lado los objetos, las colecciones, digamos, y el propio museo, el propio espacio. Si hablamos de nueva museología o de museología social, estaríamos hablando de territorio, es decir, el museo como una parte más del territorio, como un elemento cultural más dentro de la propia sociedad, ¿vale? Estaríamos hablando de los objetos, pero estaríamos hablando también de la memoria, es decir, los objetos, pero también inmateriales y materiales, ¿no? Y ya hay una máxima que se cumple en la museología social. O sea, si en la museología tradicional el centro de atención es el objeto, en la museología social el centro de atención son las personas. ¿Qué es lo que está pasando en España? Bueno, antes comentaba que la nueva museología surge en los años 70, se fortalece en los años 80, muy conocida la Declaración de Quebel, muy conocida la Declaración de Santiago de Chile, en 1922, hablamos de hitos dentro de la museología que son muy estudiados, ¿no? España llega tarde, por el tema de la dictadura de Franco, llega tarde a las corrientes de pensamiento. No quiere decir que otros países vayan mucho más adelantados, pero sí están adelantados a nivel teórico, a nivel práctico, como Francia, Portugal, y fundamentalmente Latinoamérica en estos aspectos. Y es donde realmente en estos últimos años, fundamentalmente, en lo que llamamos el siglo XXI, se descubre lo que se llama la función social de los museos. La función social de los museos viene realmente de la nueva museología, y es decir, viene a hacer partícipes de la sociedad del museo. Cuando hablamos de museología democrática, cuando hablamos de museología social, hablamos en la sociedad, con la sociedad y para la sociedad, es decir, en, para y con. Pero para llegar a eso, tendremos que tener actividad de los programas desde un punto de vista transversal, pero también horizontal, es decir, en igualdad de pensamiento, tanto en el museo como en la propia sociedad, para llegar a indicarse. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente en el gran aparato museológico? Tenemos estructuras verticales, nos han enseñado a trabajar en departamentos, en grandes departamentos estancos. La nueva museología, la museología social, establece la horizontal, donde hay un trasvase, pero también un trasvase con la sociedad. Muy importante es cuando hablamos de territorio. Para nosotros el museo tiene que estar en la calle, y en la calle es con las personas, no solamente que los más necesitan, ni personas que podemos llamar en el libro de exclusión social, sino con toda la sociedad. Es decir, en tanto en cuanto un museo o un espacio cultural refleje la mirada de la sociedad contemporánea, estaríamos hablando de un museo que está acercado a la sociedad. ¿De qué forma? Si tú te proyectas como visitante en un museo, quiere decir que ese museo ha apelado a ti, sea por los contenidos, sea por los objetos o por el tipo de exposición. Pero para llegar a eso, el museo tiene que estar hablando en tu mismo diálogo, en las realidades actuales del siglo XXI. Y para eso tenemos que preguntarle a la sociedad qué tipo de museo quiere, cómo quiere que sean las conexiones, qué queremos exponer y cómo queremos exponerlo. Y para eso tenemos que escucharlo y recoger la información de esa sociedad y volcarla en el museo. Y siempre hacer un trabajo, digamos, en continuo diálogo. Hablaba también de territorio. En España se han dado muchas experiencias de museología social. Muchas son las conocidas como ecomuseos. Pero tenemos proyectos muy interesantes, pequeños, medianos algunos, y algunos a tipos de que los grandes museos están también cambiando con lo que se llama la función social. En España, por ejemplo, un museo es en San Juan de Plan, en Huesca, en la parte alta del octubileo, un pueblecito muy pequeñito, pero de lo local, como un grupo de mujeres decide recoger todos los objetos de la memoria cotidiana del pueblo, lo que llamarían un museo no gráfico y no lógico, lo decide recoger y montar a un museo. Y hacer presente a la población del lugar y a toda la comarca de ese museo. Pero en ese museo hay una directora porque tiene que haber a alguien que haga de cabeza, pero realmente lo gobierna y lo maneja la comunidad, la comunidad del pueblo en la que decide qué lo que se expone, cómo se expone, qué actividades se hacen. Un ejemplo, en lo pequeño hay muchos ejemplos, quizás también porque en lo que llamamos desarrollo local, en lo que llamamos también el poder empoderar a las comunidades rurales para incentivar también el desarrollo, no olvidamos que España tiene regiones muy despobladas. Un ejemplo mediano, la red provincial de museos de Lugo. Tiene cuatro museos en todo el territorio, en la provincia de Lugo, donde es un museo, los típicos museos provinciales que tenemos en España, casi todas las provincias tenían uno, o de Ligasarte, el de Arqueología, o en muchos casos de Ligas Unidas, los dos. Pues tenemos un ejemplo como este museo, con cuatro sedes, cuatro pequeños museos, está vertebrando hace ya muchos años políticas cercanas al ciudadano, reuniones continuamente con toda la sociedad civil, donde la sociedad civil está participando de cómo quiere cambiar el museo, y un museo estático, rígido, está permeando y está cambiando y evolucionando. Obviamente los cambios no se dan entre el año 2015 ni el 10, pero sí tenemos actividades incluso que están recogidas en Europa como buenas prácticas. Ejemplos para Murcia, que quizás sea lo más cercano también para nosotros, pues tenemos proyectos donde, por ejemplo, desde el Museo Nacional de Arte Moderno, con la vena de Arte Oseide, hemos hecho actividades, en este caso, con el tejido asociativo de la región de Murcia, incluyendo a personas que son artistas, porque es una convocatoria pública en la cual el jurado decide qué obras son las que entran al museo. Podríamos llamarla Oseide, decir fuera del museo, y eso empieza a convertir en Seide. Pero en definitiva también lo que damos es visibilidad a estos colectivos, a estas personas que quieren ser artistas, en espacios, entre comillas, que son espacios más asociados a los arreglados o a los grandes artistas. Y así podemos hablar de proyectos que se han hecho en Murcia, con relación con Alzheimer, asociados también a los temas de género. Un tema muy importante en la museología social también es la memoria o la narrativa. Es decir, si los museos tienen algo, es que somos contadores de historia, pero tienen que ser historias también cercanas a ciudadanos y reales y actuales. Es decir, pueden ser del pasado, pero el pasado hay que traerlo al presente para crear vínculos, crear emociones. Para eso, las narrativas. Tenemos museos que no están con las narrativas, dónde están las mujeres en el arte, dónde están las mujeres en la historia. No vamos ya solamente a las artistas. Estamos refiriéndonos, es decir, en la historia. Cuando uno ve un museo de arqueología vamos a encontrar la arqueología del poder, la arqueología de la guerra, no la arqueología del cuidado, no la arqueología de la alimentación. Vamos a ver otro tipo de arqueología. Entonces, para dar presencia a la mujer en la historia hay que también darle la vuelta a la forma de trabajar y a la forma de mostrar. Todo eso es lo que he tratado de hacer en la museología social, pero siempre en conexión.